Hola chicos, hoy estamos en un nuevo juego que os voy a presentar, se llama SuperDestrown EDX2 ¿En qué consiste este juego? Es de navecitas Nunca habéis jugado un juego este de navecitas, de esto de la máquina recreativa De una navecita destruyendo asteroides y todo eso Pues de este va este juego Entonces ahora os voy a dejar un gameplay que todavía no empecé un juego a juego Pero no sé cuánto vale esto porque el juego se lo saca de una página Que te dan códigos gratis dependiendo de las suscripciones o tal que tengas Entonces cuanto más suscriptores, más followers, más cosas tenga Me darán códigos o cosas para que yo pueda jugar a videojuegos Y traerla al canal Porque la página consiste que yo elijo un juego, subo el video de ese juego Si la gente le gusta Pues Entonces me dan más código de juegos dependiendo de las suscripciones que tenga Por ejemplo, este juego me lo dieron porque tenía como, había un mínimo de 100 suscriptores Yo tengo 350 Entonces encima os enseñé en un video cuál es esta página para que os lo pueda interesar También dependiendo de los seguidores que tenéis en Twitch También podéis conseguir código de juegos También hay juegos que hay gente que a lo mejor le gusta, a lo mejor no le gusta Por ejemplo, hay juegos que dices, ostras, es tan chulo A ver, yo voy a jugar juegos que diga, ostras, voy a jugar No, es decir, bueno, hago un video y ya está Entiendes, a lo mejor me gusta el juego Pero tal, por ejemplo, este de la navecita puedo intentar superar mi récord Y puedo hacer diferentes cosas Así que chicos, nos vemos Adiós 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 ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Vamos! ah si papito ¡Gracias por ver! ¡Vamos! ¡Sí, da ruido!